con un robo en un local de Aristóbulo del Valle, 7200. Pero hubo otro hecho de inseguridad y en la zona de Barranquitas, Nacho, contanos qué pasó. Así es, Cata, como bien decías, por adelanto Barranquitas, un barrio que viene complicado con los hechos delictivos y se han manifestado desde las autoridades vecinales hasta los propios vecinos por la situación. En este caso, la tradicional roticería Tío Vicente, tiene más de 30 años esta roticería, que está ubicada en Urquiza, al 4100. Esto es Urquiza, Casi, Turraspe. Fue víctima de los delincuentes que literalmente desvalijaron este local comercial. Lo escuchamos a Néstor, titular de esta firma, que nos decía lo siguiente. Una de las roticerías con más historia acá en Santa Fe. Y bueno, nos tocó de nuevo, porque no es la primera vez, creo que así, de esta forma nos entraron tres veces y después a mano armada nos entraron seis, ocho. Tengo contabilizado 23 motos que nos robaron en los treinta y pico de años que tenemos, ¿no? Pero hoy se pasaron, los chicos se pasaron porque me robaron casi el alma del negocio porque las herramientas que se llevaron son incomprables. Hoy por hoy son incomprables. Es que tengo que abrir para empezar a recuperar la plata porque, sí, en realidad tendría que comprar dos cosas fundamentales que es la Notebook, que es donde tengo las aplicaciones para vender, y la cortadora de fiambre, que es algo esencial. ¿Qué ingresaron y qué te robaron específicamente? ¿Cómo ingresaron? Por acá, por adelante. Rompieron la, bueno, barretearon la reja, rompieron el vidrio. Se ve que deben ser chicos de 14 años para abajo los que hacen, que entren y los que esperan son los cabecillas, ¿no? Y por ahí sacaron todas las cosas. Las herramientas que se llevaron de trabajo, decías, una cortadora de fiambre, llevaron computadoras, se llevaron la caja registradora. Algunas de las máquinas que usan son pesadas, que vos decías, me cuesta moverlas. ¿Cómo crees que hicieron? No, no tengo, la verdad que no... Pero vos sabés cómo es esto, se las arreglan, se las arreglan. ¿Cómo? Y yo no puedo levantar solo la máquina de cortar fiambre, no sé cómo hicieron, para pasarla por ahí, por ese huequito. Ahí lo escuchábamos a Néstor, ¿no? Que nos decía, aparte de lo que nos contaba, desvalijaron literalmente porque se rompieron con una barreta la reja, lograron desoldarla, doblarla, así rompieron un vidrio con un ladrillo. Se tomaron su tiempo, Nacho. Se tomaron el tiempo claramente de estar adentro, porque aparte, se olvidaron dentro del local, una campera, un gorro, que no es de ninguno de los empleados, nadie, por eso asumen de que alguien se las dejó olvidadas en el local. Pero además también fueron preparados, porque llevaron bolsas, estas bolsas tipo como las bolsas donde se transportan los cereales, sí que es similar a la bolsa de papa, pero un poco más reforzada. De este tipo de bolsas quedaron al menos dos en el local comercial, que tampoco las reconocen como bolsas que hayan estado ahí, por eso es que marcan esta situación, ¿no? Y se llevaron una máquina de envasar al vacío, se llevaron la cortadora de fiambre, que nos decía, es muy pesada, no sé cómo hicieron para movilizarla, computadoras, bueno, todo lo que encontraron, se llevaron mercaderías varias, también las latas, las latas grandes de tomate al natural, o pulpa de tomate, bueno, se llevaron varias de esas latas, se llevaron algunas bebidas, se llevaron de todo, del interior de este local, la suma asciende alrededor de los dos millones de pesos. Ah, bueno. No, no, este es un golpe... Durísimo. Para este comercio... Claro. Que estás en mucho... Tradicional. Bueno, vos al comienzo, ¿no? Decías... Él decía, nos llevaron el alma del negocio, que son las herramientas para elaborar. Claro, claro. Eso es lo primero, después de las otras cosas, y después, a ver, decía, de esta manera, rompiendo un vidrio, una abertura, ingresando, es la tercera vez. Entre seis y ocho veces, a mano armada, ingresar a la roticería, mientras están atendiendo, y le robaron a mano armada. Esto, en los 35 años aproximadamente, que hace que está el comercio. Y le robaron 23 motos de los cadetes, ¿sí? Los robos. A ver, no en el lugar, a los cadetes, en la calle. 23 robos a motos de la misma... De propias. Capo, ellos no trabajan, creo que no trabajan con pedidos ya, ¿no? Con las aplicaciones. Ahora, hoy por hoy, hoy por hoy trabajan con aplicaciones, les decía, pero también robos a cadetes. Tal vez tiene su propio cadete, está bien todavía, ¿no? Sí, pues sabía que tenía. Estamos hablando de una zona, además, Nacho, más allá de que sucedió la madrugada, pero está a 20 metros de Iturraspe, es decir, si vos... Sí, 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 a ver, Iturraspe es una arteria que tiene mucho tránsito, que está bastante iluminada la zona. Es verdad. Estaban esperando poder tener filmaciones de algunas cámaras, vecinas, que podrían aportar en detalle quiénes o cuántos fueron los que perpetraron este robo, y si tenían algún vehículo de apoyo, porque para llevarse lo que se llevaron, evidentemente caminando no andaban. Pero hay mucha gente dando vueltas, mirando, yo te digo, es una zona... Vos ayer contabas... No, ¿ayer cuándo fue? Sí, el sábado, del robo a un local comercial, también ahí a la vuelta prácticamente, Facundo subiría al 4.000. Claro, el negocio que le habían robado durante la madrugada del viernes, jueves a la noche, sobre Facundo. Porque en algunas zonas de ahí, si bien está iluminada de esa zona, en la zona de ciclovía no. Exacto. No sé ahora si llegaron a modificarla... ¿Hasta el viernes? Sí, hasta el jueves, viernes no había luz. Y también es todo un combo, digamos, ¿no? Hay mucha gente... Los delincuentes están todo el día para eso. Observando casas... Sí, los vecinos te cuentan, tocan los picaportes para ver si... En un momento le preguntamos cómo estaba, cómo notaban ellos la inseguridad en el barrio, y él dice, en Santa Fe. Ya no hay barrio. Sí. Es en Santa Fe. Es que es verdad. En cierto punto tiene razón, Nacho, porque... Pero dos millones de pesos, chico. Es una suma increíble. A ver, hubo un robo también a mano armada anoche en una heladería. Claro. O sea, más zona céntrica, se puede decir, sobre Avenida Freire. Sí, pero aparte, Nacho, a vos te toca cubrir en todos lados. En todos los barrios, en centro, y de distintos... Y en el caso de la heladería, perdón, perdón, Juanchi, en el caso de la heladería estaban los empleados, había clientes... Claro, mientras estaban atendiendo, mientras estaban atendiendo, no... Pasé por el lugar temprano, todavía no habían abierto la heladería, no pudimos obtener mayores detalles. Pero después, intentos de robos también, detuvieron a dos de tres personas que intentaban abrir un portón con una... ¿Viste la llave de cambiar las ruedas del auto? No, no la llave cruz, sino la llave NL, que tiene una especie de palanca en la punta, que es para sacar las tazas, que es achatada la punta, y del otro está la llave del bulón que ajusta la llanta del auto. Con una de esas, estaban intentando barretear, abrir un portón, en la baixa del 4100, barrio Bicipódromo, dos detenidos de tres que intentaron entrar, uno se logró escapar cuando llega la policía, y así, varios hechos, algunos con detenidos, otros sin detenidos, y algunos que la propia gente no los hace tratener, no los denuncia. Claro, claro. Pues, ¿para qué voy a perder tiempo en hacer la denuncia? Es lo que te dicen, a ver, lamentablemente es lo que te dicen los vecinos, es importantísimo ir a hacer la denuncia de los hechos. Pero, los vecinos a veces, ¿para qué voy a perder tiempo? Si no van a agarrar a nadie. Si lo que se llevaron, no lo voy a recuperar. Esto pasó, en Pro Adelanto Barranquitas, estamos hablando de el local de Tío Vicente, ahí en Urquiza, y se suma una serie de robos a locales que ya venimos viendo prácticamente a día. Imagínate, Cata, que se robaron una moto de adentro de una comisaría. Claro, tal cual. Sí, 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 tal cual. Ya, ya es... Como que no nos sorprende nada, básicamente. No, no debemos dejar... No es que no nos sorprende, es que a los delincuentes no les importa nada, se mueven con total impunidad. Sí. Nada les importa. Gracias, Nacho. Hasta luego. 12.48. Aire de Santa Fe.